En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, y muestra con todos los caras, ahora y en el nombre de Jesús, con tu bien. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 que de la reunión que empieza en octubre de 2023, bueno ya he tenido todo un proceso en iglesias locales, en comunidades religiosas, etcétera, pero de esa reunión de obispos y otros invitados que va a haber en el 2023, en octubre, pueden salir cosas buenas y pueden salir cosas malas y la idea que muchos tenemos, aquí empiezan las opiniones personales, es que puede hacer mucho bien o puede hacer mucho mal. En el cuadro que ustedes tienen ante sus ojos aparecen unos elementos enmarcados como entre corchetes, uno dice Agenda 2030, otro dice Federación de Conferencias Episcopales y el otro dice Moral y Derecho Canónico Adaptables. Para que vayamos viendo un poco cuál es el tono de este análisis, esos tres cuadros que están ahí o estos tres elementos que están con esos cuadrantes, con esos corchetes, son algo así como los goles, los goles que el sínodo, que este sínodo de 2023 podría meter. Pero vamos a ir por partes, es para que nos orientemos. En el centro, en el centro mismo del tablero y en el centro mismo del sínodo está la palabra escuchar. Si ustedes examinan las declaraciones que se han hecho, las declaraciones del Papa, las declaraciones de organizadores, lo que hay en el instrumento laboris, si ustedes examinan toda esa literatura, el verbo que más se repite y de alguna manera el verbo más importante es escuchar. Es decir, queremos, la gran propuesta del sínodo es que aprendamos a ser creyentes que escuchan. Y ese verbo escuchar, pues es un verbo fundamental, indudablemente, en la vida de la iglesia, porque el que no escucha impone, el que no escucha muchas veces oprime o manipula, el que no escucha estrangula, el que no escucha excluye. Tratémonos, tratemos por un momento de imaginarnos una iglesia que no escucha y lo que vamos a encontrar es algo horrendo, es algo que se opone completamente al evangelio. Entonces yo quiero ser muy claro en la medida en que lo que aparece aquí, ese verbo que está en el centro, esa escucha que está ahí en el centro, es una intuición profundamente bíblica, profundamente espiritual y profundamente evangélica. recordemos dos o tres pasajes donde ese verbo escuchar tiene un gran protagonismo. Tal vez el primero es el que tenemos en el libro del Éxodo, donde dice el Señor a Moisés, he escuchado el clamor de mi pueblo. Nuestro Dios es un Dios que escucha y que escucha en particular el dolor, el clamor, la angustia del pueblo que es oprimido. Entonces ahí tenemos claramente el verbo escuchar. Otro escuchar, otro uso del verbo escuchar es por supuesto de Deuteronomio en el capítulo 6. El primero es Éxodo capítulo 3, Deuteronomio capítulo 6, donde tenemos la confesión de fe de Israel. Escucha a Israel. El Señor nuestro Dios es solamente uno, amarás al Señor, etcétera. Escuchar. El verbo escuchar también aparece en la transmisión de la fe de padres a hijos, particularmente en aquel salmo donde tenemos, venid hijos, escuchadme, os instruiré en el temor del Señor. Hay alguien que ame la vida y desee días de prosperidad, guarda tu lengua del mal, tus labios de la falsedad, apártate del mal y haz el bien y siempre tendrás una casa. Son las instrucciones fundamentales de un papá creyente para su hijo creyente. La transmisión de la fe se da a través de la escucha. Luego en los evangelios hay unos momentos dramáticos donde aparece el verbo escuchar. Nos damos cuenta que en el bautismo se oyó una voz. Este es mi hijo amado, escuchadle. En la transfiguración se repite el mismo mensaje. Este es mi hijo, el amado, en el que me complazco, escuchadle. Y luego está también el lamento de Cristo, que en el evangelio de Juan dice a algunos de sus adversarios, dice, mis palabras no entran en ustedes, ustedes no escuchan. Finalmente, como una última anotación bíblica, observemos que en el salmo invitatorio por excelencia se nos invita también a escuchar. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón. O sea que lo contrario de escuchar es endurecer el corazón. Y el corazón endurecido es el corazón que se revela frente a Dios y que maltrata al prójimo. Es decir, que los dos mandamientos fundamentales, amar a Dios y amar al prójimo, se rompen cuando se rompe la escucha. Por eso la intuición fundamental de este sínodo es profundamente bíblica, profundamente evangélica, está, podríamos decir, en el corazón del mensaje revelado. El verbo escuchar. Ahora bien, hay maneras de escuchar y hay maneras de hacerse escuchar. Por eso digo que el gran tema no es si hay o no hay sinodalidad, sino qué clase de sinodalidad es la que debe haber. Entonces, nos damos cuenta que el escuchar tiene un propósito, tanto en la persona que recibe el mensaje, como en la persona que quiere hacerse escuchar. Y ahí tenemos un tema muy delicado, y es que en nuestro tiempo hay personas que quieren hacerse escuchar de muy diversas formas. Tuve ocasión de prestar un servicio, un retiro espiritual para la vida religiosa en Chile, y en ese retiro comentaban sobre la situación social que se presentó antes de las elecciones y por consiguiente la llegada del actual presidente Boric al poder. Y es interesante el lenguaje que utilizaban aquellos chilenos, pues con los que pude hablar, sobre esos acontecimientos. Sabemos bien por las noticias, además en Colombia pasaron cosas semejantes, muy particularmente en Bogotá y en Cali, y fueron tal vez los centros urbanos más afectados, una cantidad de vandalismo. Y decían aquellos chilenos, es el estallido social, es un clamor social. Entonces, aparentemente, vivimos en una época en que para hacerse escuchar hay que romper, para hacerse escuchar hay que causar caos, para hacerse escuchar hay que bloquear las principales vías. Eso no es solamente de Latinoamérica. Me decía una amiga, una señora francesa, que ha sido muy amiga de la comunidad de nosotros los dominicos allá en París, decía ella, en París todos los días hay un bloqueo y todos los días hay una protesta. No sé, ahí los de París, los de París que nos puedan decir, pero mi pequeña experiencia, yo estuve ahí como regente de estudios, entonces, estuve allá y entonces, mucho bloqueo. Es decir, para hacerse escuchar hay que hacerle la vida amarga al otro, hay que gritar, gritar. También tenemos a estas feministas organizadas por un varón ciertamente, ese grupo que se llama Femen, de origen ucraniano, entre otras cosas, ese grupo Femen, para hacerse escuchar a esas mujeres, es a mostrar senos, se pintan cosas en el torso y entonces a mostrar senos, hacer escándalos, bailan sobre un altar y entonces se hacen escuchar. O sea que hay maneras de hacerse escuchar. También está la persona que plantea de un modo razonado sus posturas. También está la persona que, a través de una mayoría, presiona. Está la presión de las mayorías. Y la presión de las mayorías puede servir para muchas cosas. Por ejemplo, puede servir para lo que hoy se llama cultura de la cancelación. La cultura de la cancelación es la estrategia de redes sociales que intenta silenciar la voz de una persona, usualmente personas de derecha, de ultraderecha, tradicionales, silenciar a esas voces tradicionales a base de insultos, a base de acusaciones, incluso a base de calumnias. Hay un problema muy grave que se está presentando, yo lo estimo grave, que se está presentando en colleges y universidades en Estados Unidos, y es que la cultura progresista, la cultura woke, la cultura izquierdista, de muchas maneras, se ha instalado tan fuertemente en los campos universitarios que, en vez de ser lugares de discusión, son lugares de imposición de una ideología. De tal manera que si va a hablar un personaje que es detestado, sobre todo, pues si es de derecha, uno de los personajes más detestados por la izquierda norteamericana es el psicólogo Jordan Peterson. Peterson, para quienes no lo conozcan, por favor, un poquito de un bañito de internet al respecto, pero no ahora, un bañito de internet. Jordan Peterson es un psicólogo, es un conferencista, conferencista, no se manifiesta creyente, no se manifiesta cristiano, pero sí es una persona que realmente lanza debates muy fuertes sobre temas que son muy queridos por la izquierda progresista hoy. Entonces le han cerrado las puertas en muchas universidades, va a hablar Peterson en tal universidad, organizan una protesta masiva, esa es una manera de gritar para hacerse escuchar, pero también es una manera de silenciar al otro. Entonces, el verbo escuchar, aquí estamos en la segunda parte de nuestra conferencia, la primera parte era la parte bíblica, la segunda parte es que el verbo escuchar hoy es un verbo muy polémico, es un verbo de muy complejo uso porque hay todo tipo de escuchas y hay todo tipo de alaridos, desde el vandalismo callejero hasta la cultura de la cancelación, hay muchas maneras de hacerse escuchar. Desde las señoras esas que muestran senos hasta las personas que hacen un atentado terrorista y de esa manera pretenden hacerse escuchar. ¿Qué queremos decir con este pequeñísimo análisis sociológico del verbo escuchar? Lo que queremos destacar es que no es un verbo que podamos tomar ingenuamente, porque detrás de una escucha también hay una agenda, detrás de una escucha también hay muchas veces una manipulación. Dependiendo de a quién le des el micrófono tú, dependiendo de quién tenga las cámaras, se imponen o no se imponen unos determinados puntos de vista. No se nos olvide que, por ejemplo, el primer gran cancelado que yo recuerdo en tiempos recientes fue el Papa Benedicto, y siempre cuento la misma anécdota. El Papa Benedicto, que siempre tenía tantas cosas tan interesantes para decir y tantos análisis, en una de sus visitas apostólicas fue a Malta, la isla de Malta, que ha sido pues un enclave católico suficientemente fuerte e importante, pues entre otras cosas tenemos también la Orden de Malta, que por supuesto está conectada históricamente con la isla. Bueno, fue a la isla de Malta, y en la isla de Malta se reunió con el episcopado, con los religiosos, con los sacerdotes, con familias, con jóvenes, lo que siempre sucede en una visita pontificia, apenas lo normal. Entre todas esas visitas tuvo un encuentro de unos minutos con víctimas de abuso. La única noticia que se publicó de la visita del Papa Benedicto a la isla de Malta fue el Papa se reúne con las víctimas de abuso en la isla de Malta. Y si ustedes revisan la literatura de noticias de esa época, se dan cuenta que prácticamente no importa lo que hiciera el Papa Benedicto, lo único que salía a los titulares era protestas de los abusados, protestas de las familias de los abusados, reunión del Papa con los abusados, y todos estamos de acuerdo en que es una aberración, es un crimen, como decía un obispo, una sola persona abusada ya es demasiado, y por supuesto que es algo espantoso, pero cuando tú restringes toda la atención pública solamente a un tema, pues ya sabes lo que eso produce, produce auténtico odio, auténtica repulsa, o sea que hay toda una manipulación en la escucha, a quién se escucha, cómo se escucha, qué sale finalmente en un documento, a cuáles voces se le da espacio y a cuáles voces no se le da espacio, es aquí donde se vuelve complejo el verbo escuchar, y es aquí donde se vuelve complejo el proceso sinodal, porque efectivamente el verbo escuchar ha estado conectado con tres cosas, con tres realidades, primero con el problema de la significancia, segundo con el problema de la inclusión, y tercero con el tema de la reivindicación, es decir, que el verbo escuchar se ha utilizado de muy diversas maneras en el proceso sinodal, esta es una opinión mía, simplemente que planteo aquí como un hermano, ya lo dije. Entonces, el verbo escuchar relacionado con la significancia, ¿qué quiere decir? Pues ayudar a que salgan voces que en otras circunstancias no saldrían, no hablemos solamente sobre la gente, escuchemos también la voz de las personas, ¿qué tienen que decir los jóvenes, las mujeres, las minorías, las etnias? ¿Qué tienen que decir esos distintos grupos humanos? Esos grupos que aparentemente no son significativos, entonces hay una relación entre la escucha y la significancia, hay una relación también entre la escucha y la inclusión, va en la misma línea, hay como una flechita que podríamos pintar entre la significancia y la inclusión, esas personas que realmente son tratadas simplemente como estorbo, o personas que no importan, pero ya aquí entramos en un terreno muy complejo, porque la palabra inclusión hoy tiene unos colores políticos, y una agenda muy, muy específica, en la cual nosotros no podemos ser ingenuos. Todos estamos de acuerdo en que darle una voz, por ejemplo, a grupos que no están casi representados, por ejemplo, grandes masas de pobres, o personas ancianas, o la atención a los discapacitados, todos estamos de acuerdo con eso. Pero también está el tema del uso de la inclusión detrás de otro tipo de objetivos, básicamente los que tienen que ver con género, y los que tienen que ver con esa clase de lenguaje. Entonces ya el tema de la inclusión ya es un tema ambiguo. Yo creo que lo de la significancia es bastante claro, es bastante neto y lúcido. El tema de la inclusión ya es un tema ambiguo, ya hay que manejarlo con pinzas, hay que discernir mucho qué es lo que me quiere decir alguien cuando habla de inclusión. Y luego, más allá de la inclusión, hay otra palabra más compleja, que es la palabra reivindicación. Así, por ejemplo, en la reunión que se hizo con respecto al sínodo, o en el contexto del sínodo de la sinodalidad, en la reunión de mujeres que organizó el CELAM, pues básicamente, como ya les contaba en otra conferencia, un grupo de religiosas y de feministas, pues tomaron, realmente se adueñaron de la reunión, y de las conclusiones para plantear, mire, mientras no haya diaconado femenino, para empezar a hablar, mientras no haya diaconado femenino, mientras no haya mujeres en lugares de decisión y de poder, ya va a aparecer ahorita el poder, mientras no haya mujeres que estén en eso, pues la iglesia no puede considerarse una iglesia que escuchan, y una iglesia inclusiva. Entonces, ahí viene el tema de la reivindicación. El tema de la reivindicación se plantea desde los derechos, se plantea desde el ángulo de algo que me deben, a mí me deben esto. Y por supuesto, si uno trae la sensibilidad propia de la Sagrada Escritura, es muy complejo, por no decir difícil, casi imposible, hacer entrar ese lenguaje de la reivindicación con el Evangelio. Es muy difícil hacer entrar ese lenguaje, porque uno se da cuenta que el lenguaje de la exigencia, a partir de derechos reales o supuestos, pues va realmente en gran distancia y prácticamente en contravía del lenguaje de la gracia. Va realmente en contravía con eso, porque si nosotros creemos en serio aquella frase de que todo es gracia, si nos damos, si tomamos en serio que somos salvos mediante la gracia, por fe y por la gracia, y que no se debe a las obras para que nadie pueda presumir, si nos damos cuenta, si tomamos en serio ese mensaje que nos habla de Dios como regalo, tanto amó Dios al mundo que le dio regalo, que le dio a su Hijo único, es muy difícil hacer entrar el lenguaje de la reivindicación. Entonces, las tres palabras, aquí es bueno pararse, las tres palabras que están aquí rodeando a escuchar, son tres palabras de muy distinto calibre semántico, de muy distintas implicaciones, pero son tres palabras que han sonado una y otra vez en el proceso, en el proceso del sínodo. La significancia, es decir, todos importan, la inclusión, que ya vimos, es un término que hay que saberlo manejar, porque ahí se puede entrar casi cualquier cosa, y luego el lenguaje, la reivindicación, que ya es todavía más difícil, es más complejo, y sobre todo es muy difícil de hacerlo, de derivar a partir de la escritura, bastante difícil. Entonces, estas tres palabras, significancia, inclusión y reivindicación, son los lenguajes. Entonces, para explicar un poco el esquema, escuchar es el propósito, el gran propósito, escuchar. Significancia, inclusión y reivindicación, son los lenguajes, los lenguajes que se están oyendo. Esos lenguajes, pues tienen ahí ya, distintos colores, sobre todo por una característica, porque los lenguajes, ya toman, lo que dicen las personas, a las que se les quiere dar significancia, pero ya el lenguaje, lo manejan los secretarios. Y como sabemos, por los secretarios, como sabemos, por los secretarios, pues muchas veces se dice, que las actas, las hacen los secretarios. No sé si eso se cumplirá, en la orden de frailes menores. Algunas veces, ha sucedido, en la orden de frailes predicadores. Entonces, los secretarios, son los que manejan el lenguaje. Y es aquí, donde uno empieza a ver, que realmente hay riesgos, que no es una teoría de conspiración, sino que hay riesgos, porque los lenguajes, que se están utilizando, son lenguajes de significación, o de significancia, de inclusión y de reivindicación. El análisis sigue. Entonces, este es el propósito. Haga de cuenta el centro. Luego, el primer círculo, es el de los lenguajes, significancia, inclusión y reivindicación. Luego, hay otro círculo, que queda ahí medio adivinado, que es el de las palabras, que están en rojo, y están subrayadas. Esas palabras, que están en rojo, y subrayadas, corresponden, a los intereses. Entonces, ¿cuáles son los intereses, que aparecen detrás, de este lenguaje? Hay intereses, de relevancia, de autonomía, y de poder. Relevancia, ¿qué quiere decir? Relevancia, quiere decir, que nosotros, importemos algo, pintemos algo, logremos algo, seamos relevantes, en algún sentido, dentro de la sociedad, actual. La relevancia, es una preocupación, cada vez más grande, yo diría, que en toda la iglesia. Nos damos cuenta, cómo ha habido, un proceso, de exclusión, y arrinconamiento, de la iglesia, de lo eclesiástico, de lo religioso, que cada vez más, por esa agenda, que hemos mencionado, en otra conferencia, la agenda, de la modernidad, y de la postmodernidad, nosotros, los religiosos, y en general, los religiosos, está siendo arrinconado, prácticamente, a la esfera, de lo privado. Es decir, eso es lo que se llama, la laicización, eso es lo que se llama, el secularismo. Entonces, el secularismo, la laicización, pretenden, excluir, completamente, a los religiosos, de la esfera pública. Por eso, es muy comprensible, que muchos, de nosotros, sentimos preocupación, y sentimos preocupación, por la relevancia. El tema, de la autonomía, y el tema del poder, también es bastante complejo. El tema del poder, lo ha tocado, tangencialmente, sin llegar a ser contundente, para mi opinión, el Papa Francisco, sobre todo, cuando entra, a hablarse, de ordenación, de mujeres, incluso, de ordenación, de hombres, casados, la famosa polémica, los Viri Probati, la ordenación, de hombres casados, cuando estuvo, el sínodo, de la Amazonía, la gente daba, por hecho, que ya el Papa, iba a firmar, y ya iba a empezar, a ver, sacerdotes, entre los hombres, casados, siempre es una aclaración, que toca hacer, no se trata, de que los sacerdotes, se casen, o nos casemos, sino se trata, de que hombres casados, puedan acceder, al sacramento, del orden, ya la gente, lo daba por hecho, un poco, para sorpresa, de mucha gente, el Papa Francisco, dijo no, dijo que no, que el sínodo, de la Amazonía, pues, tenía, conclusiones, muy importantes, todo lo que fuera, pero que no se iba, a proceder, a la ordenación, de hombres casados, y cuando le han hablado, de ese tema, o sobre todo, cuando le han hablado, del tema, de la ordenación, de mujeres, el Papa Francisco, ha sido muy claro, en el decir, mire, no definamos, la iglesia, a base de funciones, no definamos, la iglesia, a base de poder, y entonces, él saca ahí, su argumentación, no, no se trata, de ver, cómo se maneja, cómo se distribuyen, los cargos, cómo se distribuyen, las funciones, pero, a la vez que dice eso, pues, este es el primer sinodo, de obispos, porque originalmente, la institución, es como sinodo de obispos, este es el primer sinodo de obispos, en donde van a votar laicos, y en particular, mujeres laicas, van a votar, tienen, no solamente voz, sino también voto, entonces, hay una ambigüedad, papal ahí, que realmente, causa desconcierto, de un lado y de otro, pero del lado, llamémoslo así, más liberal, esa actitud del papa, se mira como una especie, de rendija, que empieza a preparar, abrir la puerta, para algo más, ese algo más, es lo que aparece, con estas flechas, de doble línea, ese algo más, es esto, entonces, repito, el propósito, sano, evangélico, completamente de acuerdo, escuchar, los lenguajes que se utilizan, significancia, inclusión y reivindicación, los intereses, que muchas veces, están de fondo, son, relevancia, es decir, cómo, cómo llegamos a significar, algo para el mundo, poder, cómo nos repartimos, las tajadas, los, los puestos, los funcionarios, las funciones, y luego, el tema de la autonomía, que es otro tema, supremamente complejo, porque la autonomía, la autonomía, es la que tiene que ver, con, esa dinámica, entre lo local, y lo universal, entre lo propio, de una cultura, y lo propio, de todos los cristianos, entre lo que se vive, en un determinado lugar, y lo que debería vivir, toda la iglesia, y detrás de este tema, de la autonomía, pues hay una agenda, que es, convertir a la iglesia católica, en una federación, de conferencias episcopales, más o menos, a la manera, del anglicanismo, yo tuve ocasión, de un acercamiento, pues diría, mucho mayor, que el que tal vez, podía haber tenido yo, en Colombia, un acercamiento, con la realidad anglicana, durante mis años, de doctorado, allá en Irlanda, y es muy interesante, pues algunos teólogos, irlandeses, me comentaban, sobre la realidad, del mundo anglicano, y como el mundo anglicano, es prácticamente imposible, es imposible, en el mundo anglicano, algo como un sisma, porque cada vez, que hay distintas opiniones, ellos lo manejan, más o menos, en clave de federaciones, es decir, ustedes, los africanos, tienen esta disciplina, ustedes no admiten, ordenación de, de gays, nosotros, si vamos a admitir, ordenación de gays, ustedes no bendicen, el matrimonio, entre mujeres, nosotros, si bendecimos, entonces, hay un poco, la idea, de crear, dentro de la iglesia católica, una especie, de federación, de conferencias, episcopales, es decir, que haya, distintas prácticas, distintas, liturgias, distinta, moral, en distintos sitios, y quienes hayan, seguido las noticias, del llamado, camino sinodal alemán, saben que, ese es exactamente, el propósito, del camino sinodal alemán, es muy interesante, que los alemanes, jamás han dicho, yo no he leído, una sola declaración, ni del cardenal Marx, ni de, ni del presidente, que ahora se me, se me olvida el nombre, el presidente, de la conferencia episcopal alemana, ninguno de ellos, ha hecho declaraciones, en términos, de que nosotros, queremos que la iglesia, cambie, no, 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 a nosotros, no nos interesa cambiar, la iglesia católica, nos interesa que a nosotros, eso se llama autonomía, nos interesa que a nosotros, nos dejen hacer, lo que vemos, que aquí es necesario hacer, y aquí vemos, que necesitamos ser inclusivos, con los homosexuales, y por consiguiente, por encima, lo que diga Roma, nosotros vamos a bendecir, estas parejas, nosotros vamos a seguir adelante, con nuestro proyecto, porque nosotros, somos autónomos, ahí está toda la autonomía, racional, de la ilustración kantiana, está galopando, a pleno pulmón, entonces, una vez más, hay un propósito, hay unos lenguajes, hay unos intereses, y detrás de esos intereses, hay unos resultados, que se quieren obtener, y esos resultados, son, no son conspiraciones, es decir, no estamos aquí, hablando simplemente, de imaginaciones, que tenemos, examinen ustedes, los documentos, examinen los resultados, examinen las conclusiones, y se hacen esas preguntas, entonces, la autonomía, llevada al extremo, significa, vamos a tener, distintas iglesias católicas, más o menos, iglesias católicas, nacionales, al estilo, de lo que quería, la revolución francesa, con los sacerdotes, fieles a la república, lo que se quiere, con el tema del poder, es que sean adaptables, la moral, y el derecho canónico, ¿en qué sentido adaptable, el derecho canónico? Pues adaptable, en el sentido, de que, lo que, se puede, se había considerado, tradicionalmente, como motivo de descomunión, no lo es, lo que se había considerado, como impedimento, para comulgar, ya no lo es, lo que se había considerado, como limitación, para recibir un sacramento, ya no lo es, ese es un derecho canónico, adaptable, adaptable, no significa lo mismo, que, las federaciones, de conferencias episcopales, porque estas federaciones, son espaciales, mientras que, esta adaptabilidad, es temporal, o es cronológica, según el tiempo, la autonomía, funciona según el espacio, el poder, funciona según el tiempo, según el tiempo, quiere decir, que si el día de mañana, viene otro cambio, pues entonces, habrá que cambiar la moral, para que corresponda, a esa nueva realidad, es decir, queremos una moral, que sea adaptable, pero ellos no van a utilizar, la palabra adaptable, queremos una moral, que sea humana, esa es la expresión, que ellos utilizan, una moral, que sea humana, no podemos pedir, decía el señor, arzobispo de Luxemburgo, no podemos pedirle, cosas imposibles, a la gente, por consiguiente, pues tenemos, que tener una moral, que se adapte, que se adapte culturalmente, que se adapte geográficamente, y sobre todo, que se adapte, en el tiempo, este tipo, de adaptabilidad, pues ya tiene un nombre, en la historia de la iglesia, y por eso hay, señales encendidas, y hay alarmas, a todo volumen, y esto ya tiene un nombre, en la iglesia, esta es exactamente, la definición del modernismo, esto es exactamente, lo que es el modernismo, la herejía modernista, entonces, pues es complejo, buscar ser relevante, significa, buscar decirle algo, al mundo de nuestro tiempo, y para decirle algo, al mundo de nuestro tiempo, pues están los 17 puntos, de la agenda 2030, en los cuales puntos, hay cosas interesantísimas, sobre todo, lo que tiene que ver, con la justicia social, lo que tiene que ver, con el cuidado del planeta, lo que tiene que ver, con la responsabilidad, que debemos tener unos, para con otros, pero también, hay una cantidad de cosas, por ejemplo, los famosos, los así llamados, derechos reproductivos, y ese tipo de cosas, entonces, lo que yo veo, examinando, esto funciona por círculos, dijimos escuchar, el círculo de los lenguajes, el círculo de los propósitos, de los intereses, perdón, el círculo de los intereses, y después, el círculo de los goles, que es el círculo, más externo, que es donde aparece, volver a la iglesia católica, una federación de conferencias, episcopales, tener una moral, y un derecho canónico, adaptable, según las necesidades, de cada tiempo, y de cada lugar, y matricularnos, en la agenda 2030, esto no son, no son, qué diría, no son, imaginaciones, esto es un tema, perfectamente real, ustedes vieron, por ejemplo, que en la primera versión, de la página web, de la JMJ, aparecía tal cual, el logo, de la agenda 2030, los 17 puntos, etcétera, algunas personas, entre otras, este servidor, algunas personas, dijimos, hey, pero qué está haciendo ahí, la agenda 2030, nosotros podemos, perfectamente apoyar, lo apoyable, de esa agenda, que hay cosas muy buenas, ya dijimos, pero no hay necesidad, de matricularnos, no tenemos que ponernos, aquí el cartel 2030, no nos vendamos, tan barato, eso lo dijimos varios, y ahí uno, pues trata, de poner a funcionar, vamos a llamar, eso que se llama, la influencia, en redes sociales, pues hubo muchos, que nos pronunciamos, en eso, y muchos, que escribimos, le escribimos, a los organizadores, de la JMJ, entonces, después redujeron, la presencia, únicamente, pusieron un link, para la agenda 2030, o para el, el, los propósitos, los objetivos 2030, pero estas, no son cosas imaginadas, yo quiero destacar eso, no se trata, de que nos volvamos, paranoicos, pero tampoco, se trata, de que seamos ingenuos, porque lo que hay, detrás de esto, así, dicho descaradamente, abiertamente, es, este punto, este punto, que en el fondo, es herejía modernista, y este punto, que en el fondo, es anglicanismo, anglicanismo, modernismo, y mundanización, eso, eso es lo que, digamos, el peor escenario, pero ahí no termina, esta conferencia, nosotros, hemos hablado, amigos queridos, hemos hablado, de tres rasgos, no son los únicos, pero si son tres rasgos, muy importantes, del carisma franciscano, y yo tengo la idea, de que el carisma franciscano, tiene las vitaminas, para responder a esto, yo tengo esa idea, tengo la idea, de que el carisma franciscano, tiene como responder a esto, prácticamente, solo hay una palabra, que necesitamos cambiar, definitivamente, la palabra, reivindicación, esa palabra, no nos sirve, definitivamente, no, pero si, hay una palabra, que tiene, el sentido, lo positivo, que podría tener, la reivindicación, lo tiene esa palabra, y esa palabra, es la liberación, desde el éxodo, y hasta el nuevo testamento, la palabra liberación, es clave, ahora bien, como creo yo, que entra, el carisma franciscano, aquí, a mí me parece, que la escucha, lo dijimos, desde el principio, es plenamente bíblica, y es plenamente necesaria, eso tiene que estar claro, la escucha, ahí está, ahí la dejamos, la significancia, la dejamos, porque no es posible, que nosotros, declaremos, insignificante, a nadie, eso no puede ser católico, no se puede declarar, insignificante, a nadie, bueno, entonces, ahí está la parte, la significancia, la parte, la inclusión, la mantenemos, pero nos damos cuenta, que es necesario, un discernimiento, eso también lo tenemos claro, porque si es necesario, incluir, y si es necesario, oír muchas voces, sobre todo, las voces, de aquellos, que han sido más maltratados, o sea, si conservamos, el lenguaje, de la inclusión, pero, con un discernimiento, ¿dónde creo yo, que entran, elementos claves, del carisma franciscano? Nosotros veíamos, que si se busca, al mismo tiempo, la significancia, y la inclusión, eso, produce relevancia, y de la misma manera, la inclusión, y la reivindicación, pues va en la línea del poder, la significancia, y la reivindicación, va en la línea de la autonomía, pero empecemos, pues a borrar, empecemos a borrar, que para eso, se le tomó foto, oportunamente, no queremos, esta agenda, 20-30, no nos interesa, esa partecita, no nos interesa, y nosotros, podemos empezar, a borrar, y podemos empezar, a encontrar aquí, otros elementos, que ciertamente, si tienen que ver, con nuestra fe, y que tienen que ver, con el hermoso carisma, que ustedes, han recibido, no nos interesa, idolatrar el poder, eso no nos interesa, no nos interesa, obsesionarnos, con la relevancia, cuando yo miro, a nuestro padre, San Francisco, yo digo, que de relevancia, quería este hombre, perdido, en sus ermitas, en sus oraciones, en el servicio, a los mendigos, cuál era la relevancia, que él buscaba, cuál era el poder, que él buscaba, cuál era la autonomía, que él buscaba, si estaba hablando, si estaba hablando, continuamente, más bien, era de obediencia, y bueno, ahí, ahí escuchábamos, no, la, la importancia, de, de obedecer, a los prelados, y, y la reverencia, a los sacerdotes, y todo aquello, entonces, nosotros, borramos, toda esta parte, fíjese que, qué bueno, que se pueda borrar, todo esto, y, si hablamos de autonomía, uy, sin destruirlo, por favor, si hablamos de autonomía, pues, esta no es, este no es el fruto, que nosotros queremos, entonces, yo reemplazaría, yo reemplazaría, esas palabras, que aparecen ahí, yo las reemplazaría, por los tres elementos, principales, que hemos mencionado, del carisma, que Dios, les concedió, a ustedes, cuáles serían, esas palabras, observe usted, que cuando yo considero, que mi hermano significa, y cuando yo considero, en la inclusión, ya dijimos, con discernimiento, aquí puede aparecer, una palabra, absolutamente preciosa, que es la palabra, fraternidad, es decir, que nuestra obsesión, para lograr, que todo el mundo, sea significativo, y que todo el mundo, se sienta incluido, con discernimiento, nuestra manera, de hacerlo, no es buscar, ser relevantes, ante el mundo, sino ser auténticamente, hermanos, ser auténticamente, fraternos, la verdadera, fraternidad, es una respuesta, sana, una respuesta, real y auténtica, a la búsqueda, de significancia, y de inclusión, ahora miremos, esta otra, si nosotros, vemos la significancia, y la liberación, liberación, que sucede, por la gracia, por eso teníamos, que tachar, reivindicación, porque la reivindicación, se apoya, solo, en las propias fuerzas, la reivindicación, soy yo, gritando, por lo mío, la liberación, soy yo, agradeciéndole, al señor, el regalo, de su amor, la transformación, que él trae en mí, entonces, si yo miro, que yo soy significante, para Dios, que yo soy significativo, para Dios, y que él me libera, entonces, es aquí, donde yo descubro, estoy a punto, de acabar con el tablero, donde yo descubro, la minoridad, la minoridad, la minoridad, es la que hace, que yo me admire, que yo agradezca, que yo proclame, proclame, la grandeza, de un Dios, que ha hecho, por mí, maravillas, y que se ha fijado, en la humillación, de su humilde esclava, es decir, la minoridad, se alimenta, de saber, que soy significativo, para Dios, y que él, me ha liberado, y precisamente, porque soy significativo, para él, precisamente, porque le importo, a Dios, porque soy valioso, para Dios, no tengo, que estar buscando, que el mundo, me acredite, ni tengo, que imponerme, a nadie, en el momento, en el que yo, me descubro, profundamente, liberado, profundamente, amado, profundamente, significativo, en ese momento, ya no tengo, que conquistar, aplausos, ni importancia, de nadie, solamente, puede llegar, a ese lugar menor, el que se sabe, significativo, y se siente, liberado, y la otra palabra, que yo creo, que también hemos visto, y que creo, que cabe aquí, perfectamente, es el papel, de la cruz, porque, como hemos comentado, en otras predicaciones, en otros contextos, el modelo, de la inclusión, bíblica, lo describió, San Pablo, cuando dijo, que Dios, nos incluyó, a todos, en el régimen, del pecado, para incluirnos, a todos, en el régimen, de la gracia, esa inclusión, esa es la inclusión, nuestra, la gran inclusión, nuestra, no viene determinada, por las preferencias, sexuales, no es eso, lo que hay que incluir, como si todo, tuviera que caber, no son, las inclusiones, políticas, no es la desaparición, de las diferencias, por ejemplo, diferencias, entre hombre y mujer, no es esa, la verdadera inclusión, la inclusión verdadera, se da en la cruz, y la inclusión verdadera, que se da en la cruz, es la única, que libera, entonces, esa inclusión, y esa liberación, se unen ahí, por eso, considero, que estos tres elementos, estos tres elementos, muy propios, del carisma franciscano, son, el auténtico, camino, sinodal, son, el auténtico, camino, de respuesta, a la búsqueda sinodal, vamos a tratar, de plantearlo, en positivo, entonces, después, de las observaciones, críticas, que hicimos, en la primera parte, vamos a plantearlo, en positivo, primero, reconocemos, la importancia, de escuchar, y esto, tiene que estar, en nuestras instituciones, es necesario, que, desde el más pequeño, en los estudiantes, en el personal, de servicios, en el personal, administrativo, en el personal, docente, en las directivas, es necesario, que las voces, se puedan escuchar, las voces, que no escuchamos, son, problemas, que lanzamos, hacia el futuro, una voz, no escuchada, es el germen, siempre, de un problema, entonces, escuchar, está clarísimo, el lenguaje, que tenemos, que utilizar, lenguaje, de significancia, de liberación, y de inclusión, siempre añado, con discernimiento, y los intereses, nuestros, pues tendrían, que ir en la línea, de San Francisco de Asís, y en la línea, del carisma, es decir, fraternidad, minoridad, y cruz, si esto, nosotros, lo aportamos, dentro de un proceso, sinodal, pues eso, trae también, sus propios frutos, trae también, sus propias, sus propias, conclusiones, por ejemplo, nos damos cuenta, que el fruto propio, de la cruz, porque todos, hemos sido incluidos, en el costado abierto, de Cristo, porque no hay, miseria nuestra, que no pueda conectar, con las llagas, del Señor, porque no hay, pecado, tan grave, del que no podamos, ser liberados, por la cruz de Jesús, pues obviamente, esto si va a tener, un fruto, pero el fruto, no va a ser, una moral adaptable, una moral a mi gusto, una moral a la carta, o un derecho canónico, a la carta, sino que el fruto, que esto va a producir, se llama, santidad, y esa es, la propuesta, que surge, del carisma, del, de ese, de ese, propósito, de ese interés, de ese amor renovado, por la cruz, pues lo que surge, es una propuesta, de santidad, que es, la alegría, de Francisco, que es, la propuesta, de Francisco, y bueno, realmente, de todos los santos, este, este fruto, esta minoridad, que produce, pues esta minoridad, produce, lo que nadie, ha logrado, lo que nadie, ha logrado, completamente, y es, la auténtica, reconciliación, y la paz, porque, el conflicto, surge, como ya lo dijimos, porque mis intereses, no coinciden, con tus intereses, entonces, lo que va a venir, de una oleada, de minoridad, es la reconciliación, y la paz, la reconciliación, y la paz, si nosotros, empezamos, a tomar en serio, esa espiritualidad, esa mística, tan profunda, de Francisco, que, que empieza, por el hecho, de saber, que yo soy, significativo, para Dios, que yo le importo, a Dios, que yo, que yo, soy precioso, para Dios, mire, la persona, que entra en eso, entra en minoridad, la persona, que tiene esa conciencia, de haber sido, amado, liberado, y ser significativo, esa persona, entra en minoridad, esa persona, ya no tiene que competir, con nadie, esa persona, siente que ya, ganó la carrera, se siente bendecido, se siente, sobreabundante, de ahí, pues, viene, obviamente, la alegría, de ahí viene, de ahí vienen, muchas maravillas, y de esta fraternidad, que viene, pues, de esta fraternidad, viene, nos falta aquí, la flechita respectiva, de esta fraternidad, viene, la expansión, del evangelio, vamos a ponerlo aquí, con la palabra típica, la evangelización, la evangelización, que para Francisco, como bien sabemos, no era simplemente, un asunto de técnicas, ni un asunto, de discursos, sino que es, la propagación, de una ola de gracia, que empieza en el testimonio, que empieza en la propia vida, entonces, el sínodo, de la sinodalidad, está ciertamente amenazado, no somos ingenuos, no nos vamos a tapar la boca, no vamos a permitir, que simplemente, se nos diga, que somos paranoicos, o conspiranoicos, no, los hechos, están ahí, puede hacerle, muchísimo daño, a la iglesia, si depende, cómo se lleven las cosas, pero al mismo tiempo, con una buena inyección, de carisma franciscano, el sínodo, de la sinodalidad, puede ser, una oportunidad magnífica, para que esa escucha, esa escucha profunda, filtrada, a través de los elementos, del carisma, de minoridad, fraternidad, y experiencia, de la cruz, pues traiga los frutos, que aparecen ahí, en negro, reconciliación, y paz, santidad de vida, nueva evangelización, para terminar, esta reflexión, amigos, para que esto pueda suceder, es evidente, que la escucha, tiene que empezar, en nosotros, vuelvo al salvo invitatorio, ojalá, escuchéis, hoy su voz, no endurezcáis, vuestro corazón, yo mismo, he tenido ocasión, de asistir, de recibir, pues, muchos retiros, espirituales, también he tenido oportunidad, de ofrecer, bastantes retiros espirituales, y de verdad, que uno se da cuenta, que la advertencia, de ese salmo 95, en la liturgia 94, es siempre pertinente, porque uno, si puede endurecer, el corazón, pues yo les invito, de hermano a hermano, yo les invito, a que no caigamos, en esa tentación, que no endurezcamos, el corazón, no endurecer, el corazón, significa, abrirnos, a la esperanza, cuando se plantea, el tablero, que estaba antes, de todo lo que borré, cuando se plantea, el tablero, que estaba antes, uno puede caer, en la desesperanza, uno dice, que va a quedar, de la iglesia, después de esto, que va a quedar, de nuestras comunidades, a quien le va a importar, el camino, que nosotros prestamos, bueno, que nosotros seguimos, uno puede caer, en desesperanza, pero yo, soy un convencido, de que los elementos, carismáticos, que no son nuestros, sino que fueron elementos, que el Espíritu Santo, le dio a la iglesia, como lo que ustedes tienen, con su carisma franciscano, en esos elementos, hay vitaminas, suficientemente poderosas, para que el resultado final, pues sea un resultado, de reconciliación, de unidad, de evangelización, y de santidad, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, entregar, y al Hijo, le dio a la iglesia, Una vez más que el Espíritu Santo, le dio a la iglesia, y al Hijo, y a la iglesia, y al Hijo, y al Hijo, Gracias por ver el video.